Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos a RonaldMegido.com y quería hacer un vídeo breve en respuesta a la señorita Areya Eliora del canal Camino al Regreso pues resulta que me han dedicado unas cuantas palabras y unos cuantos minutos, bastantes sobre que yo estoy involucrado con la nueva era, se ha metido a mi página web a investigar según ella y hacer una investigación un poco extraña porque no investigó lo suficiente y creo que se ha confundido bastante entonces quería aclarar el asunto y mostrarle quién soy, presentarme, pues se ve que no me conoce y además le está mintiendo a sus suscriptores y creo que ha quedado muy, muy, pues haciendo el ridículo en este intento de investigación por intentar saber quién soy, bien, antes que nada estuvo en mi web acusándome de que yo era de la nueva era porque resulta que tenía un link en mi página web de una antigua página llamada Anti-Illuminati 503 pues dice que esto es de la nueva era y tiene razón porque como pueden ver aquí pone Anti-Illuminati 503 es decir, esta página se llamaba Anti-Illuminati 503 pero a la cual yo pertenecía pero resulta que uno de los administradores se volvió un poco loco, avaricioso y vendió la página a uno de estos de la nueva era o gente que se dedica a divulgar este tipo de informaciones y ella me involucra directamente con esta página pero no ha tenido en cuenta que se trata de una página modificada en el nombre porque si te metes en fotos si haces una correcta investigación podrás comprobar que la página recientemente se cambió de nombre porque fue vendida y si haces un clic en las fotos puedes comprobar que anteriormente se llamaba Anti-Illuminati 503 una página que construimos con un conjunto de gente que está interesada en divulgar este tipo de información y pues todo iba muy bien, pues llegamos a los 130.000 seguidores y la página funcionaba excelentemente bien pero de pronto llegó un momento en que pues bien, la avaricia nos llega a todos y uno de los administradores la vendió eso es lo que ha sucedido. Yo como pertenecía al grupo de editores la tenía enlazada a mi página web y de pronto la señorita Areya Eliora en su afán de investigar quién está detrás del Ronald Mejido pues encontró que yo tenía esta página en este enlace bien, pues la página Illumination como aparece aquí es una página que anteriormente se llamaba Anti-Illuminati 503 creo que la señorita Areya miente porque les miente a sus seguidores, no les informa de manera correcta y creo que es una pésima investigadora sobre todo porque es muy evidente, la página está aquí y puedes hacerle clic si estás dedicada a hacer este tipo de investigaciones puedes hacer clic tranquilamente en fotos y comprobar el historial de fotos, te das cuenta de que las fotos vienen con un crédito Anti-Illuminati 503 entonces tú viendo esa información te la saltas y te vas a tu canal de YouTube de camino al regreso y te inventas una película para intentar tirar basura al tejado ajeno muy mal, pues claro, le estás mintiendo a tus seguidores porque no has hecho una correcta investigación ya que Illumination no me pertenece a mí, como podrás comprobarlo y bueno, para que salgas de dudas y dejes de andar especulando y sobre todo engañando a tus seguidores que no está bien pues me presento, soy Ronald Ibarra, tengo una página, bueno, mi página de Facebook como Ronald Mejido y mi canal, bueno, mi perfil de Facebook donde pues estoy aquí cada día compartiendo con amigos a los cuales puedes si quieres escribirles y preguntarles sobre mí, si soy o no de la nueva era y aquí me tienes, o sea, puedes escribirme, soy una persona real puedes escribir comentarios en mi canal de YouTube, en mi Facebook no como en el tuyo, que claro, debido a los dislikes que tienes y a la cantidad de críticas imagino que tienes has tenido que desactivar las opciones de comentar y las opciones de dar like, ¿no? pues esto sucede debido a que te estás metiendo en demasiados charcos y sin ningún ánimo de ofenderte o de criticarte porque haces una labor muy interesante creo que no estás aportando lo suficiente ya que me he metido a tu página web, Camino al Regreso y todos son críticas hacia la gente que está intentando crear contenido en internet y veo que solo tienes la opción de oraciones, rezos, así como estilo católico y no sé, bueno, si tú crees que esa es la solución a todo, pues de acuerdo no te voy a dedicar muchos vídeos, mi estimada Areya Eliora simplemente decirte que te equivocas, que aquí estoy, soy Ronald Ibarra y, bueno, invitarte, si deseas, a un debate sano, limpio, bíblico porque no crees en el libro de Noc, no crees en los gigantes, no crees en los ángeles caídos entonces, bíblicamente, yo te lo puedo demostrar tú, podemos hablar el día que tú quieras quedamos, hacemos una conversación educada y respetuosa y te explico dónde en la Biblia y por qué dice que los ángeles caídos llegaron a esta tierra si tú no le quieres creer a la Biblia pues, bueno, para eso están los debates para conversarlo, para hablarlo yo no me escondo de nadie no soy de la nueva era no soy satánico ni nada de esas cosas entonces, no te escondas no escondas los comentarios para poder opinarte y simplemente invitarte a una conversación y a un debate bíblico donde te voy a demostrar que efectivamente estás muy equivocada yo respeto mucho y admiro la labor que haces para evitar que la gente caiga en la nueva era pero veo que ahí, entre toda esa turbulencia en la que te involucras acabas metiéndote en muchos charcos que no te llevan a ningún sitio pero bueno, eres libre de... es tu canal eres libre de hacer lo que tú estimas pero por favor, deja de estarme nombrando hija, que es que yo no tengo interés de estar perdiendo el tiempo en estas batallitas esto se arregla muy fácil un debate, lo conversamos y solucionado y también, por supuesto aclaramos el tema de la simiente de la serpiente que veo que también te tiene un poco perturbada porque como comentaste en tu vídeo nombraste a gente como Zen García los cuales y William Braham también le dedicaste un artículo el cual efectivamente es mazón ese señor es mazón pero en mis artículos en mis vídeos yo a esta persona no la nombro porque efectivamente es alguien de la élite y recordarte que la simiente de la serpiente no nace con William Braham o Bra Brahman algo así ni siquiera lo conozco bien no nace con este señor sino que es algo muchísimo más antiguo que aparece en miles de escritos incluida la Biblia el Targún es la Biblia en arameo te lo puedo demostrar pero tú intentas siempre relacionarlo todo con la nueva era la masonería para intentar descalificar a la gente que está investigando y creando contenido en internet entonces mi intención es a través de la Biblia explicarte la simiente de la serpiente que no son reptilianos extraterrestres lo he dicho millones de veces pero bueno todas esas partes tú te las saltas y ves a nueva eristas por todos sitios ojalá espero puedas aceptar la invitación a una conversación y dejar de hacer tanto misterio detrás de la gente que quiere simplemente hablar conversar y derrumbar todo argumento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento el cual es a través de la Biblia y esa misma Biblia es la que dice nos invita a que probemos los espíritus por lo tanto yo voy a probar tu espíritu de cobardía que a lo mejor tienes entonces lo quiero probar y quiero invitarte a un debate o a una conversación sana y educada para solucionar este asunto de la simiente de la serpiente y ver quien efectivamente está mintiendo y quien no está diciendo la verdad hay que probar los espíritus mi estimada Areya Eliora por lo tanto te invito abiertamente y públicamente a un debate pues nada ahí tienes mi facebook personal ahí tienes mi este mismo video podrás comentar debajo aceptarlo o simplemente seguir escondiéndote detrás de un teclado y evitar todo tipo de de debate o de no es no es una disputa esto es una conversación entonces pues bien aquí estoy cuando quieras un fuerte abrazo a todos adiós